Mujer de la tiza, manda a la casa de un mujer de la tiza Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo Sante María llora de ganas tardes que hoy en este día y yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!